Vamos a escondernos hasta el amanecer Cuando el sol sale y brilla quiero contigo volver Quiero ahogarme en sentimientos hoy bebé Eso es el agua que yo bebo cuando tengo sé Lo que yo quiero es tú, cerca a mí, así Lo que yo quiero es tú, cerca a mí, así No dejo de mirar tus ojos porque en ellos veo el mar Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche, se viene pa'l el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Dile que te pinto lo que se pone, no es que la dome Muchas la envidian pero a la envidia se come Y en la calle es un peligro, siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro, ay si me tumbe la arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia la otra nena Y ella tranquila, serena, ha de tener lo que esa morena Tiene la pena, que es como manera clave Chey, 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 enseñarle como se hace clave Chey, 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 rompo el piso con clases, dale Ya, que se mueran de envidia mi reina, porque Cuando llegan acá arriba, tienen que morir Si ella me va a fogar, el palabreo ya lo hice un deporte Salgo, llamo a Victorino, pago cerca la recorta Ya las cachiles viajando sin pasaporte Si no entienden, vamos del polo azul al polo norte Ya no soy bona fide en mi residencial Porque soy el más que escribe y ya eso es oficial Dicen que la R yo no puedo pronunciar Pero soy el más pautoso y cantante controversial Puede pasarse a la pasta pa' sacarle el fettuccini Y empaca la jodienda que le gusta a Santini Sopletea con el carbon por la cuarenta y el mini Pa' cambiarle los buzzer por las tank y los bikini Dura, 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 dura Sabe que está dura, 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 dura Mi modelo de Roma, Dios bendiga su cromosoma Por ella se prende el mundo y todos los palos se asoman Es broma, aquí somos blancas palomas Hasta que te mandé a meter pa'l cajón de la Tacoma Prototipo, perfecta carácter, medio vivo Y la tienes de hija si no juegan pa'l equipo Suzuki, na' yo le compro una Porsche Va pa' fuera del equipo el que con ella se ponche Me lo sa' pregúntale a ti todo de mi abuso Tengo una casa en prenda hecha en oro de rodura Como tú lo hacías antes Me acuesto pensando en besarte Despierto queriendo tocarte Olvidarte no puedo, sigues en mi cabeza Hoy tengo que aceptar Que aunque no quise te hice daño En los días se parecen años A mis sentimientos los regaño Porque aunque no quiera te extraño Baby, ya me dijeron que tienes gato Pero que no te aplique el maltrato Yo que no fumaba con unos arrebatos Si vio la luna llena siempre me mato Pensando en ti cuando al lado mío tu estabas Buscándome la vuelta y yo te rechazaba Llamando yo siempre te ignoraba Por eso te fui a buscar lo que no te daba Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tu y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Tú más que nadie sabe Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tu y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Yo la conocí por MySpace Cuando eso tenía dieciséis Pero ahora que tiene veintiséis Tiene un booty grande Que a nadie le da ver Yo quiero hacerte las cincuenta sombras de Grey Amarrarte de la cama con Grey Comenzar a las once y terminar a las seis Déjame empezar cuando yo quiera Aquí no mandas tu silencio Presta atención bandolera Hoy a mucho placer te sentencio En la cama seré tu juez Austin Voy a enseñarte placer si te pegas Voy a abusar del poder Voy a entregarme a ti si tú a mí te entregas Esta noche me ando ya Yo En la cama rompo yo Yo Esta noche me ando ya a mí Y solo ni te darás cuenta que no hay nadie como ella Cuando yo la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molestos y arreglamos Ah, 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 ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esas pero nos amamos Ay, pa' Ah, 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 ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos Ah, 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 que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos y ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!